El reloj Cuando la mano no veo el reloj Y así le sonrío al recuerdo de ayer El sonido en los pasos lo puedo escuchar El camino hacia el campo donde el viento estará Tus promesas jamás dejes de cumplir Caminar en las piedras del inmenso mar azul Dime tú, pequeña, si me da algo tienes Tú, si de mí no me gusta escuchar Saber muchas cosas es lo que quisiera Para entonces brindarles mi canción Cuando la mano no veo el reloj Y así le sonrío al recuerdo de ayer El sonido en los pasos lo puedo escuchar El camino hacia el campo donde el viento estará Tus promesas jamás dejes de cumplir Caminar en las piedras del inmenso mar azul Dime tú, pequeña, si me da algo quieres Tú, si de mí no me gusta escuchar Saber muchas cosas es lo que quisiera Para entonces brindarles mi canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!